Donar sangre es salvar vidas. Es por ello que en el Centro de Salud Francisco Buitrago se realizó un encuentro con donantes de sangre. Nosotros tenemos un encuentro con donantes de sangre para captar nuevos donantes de sangre. La meta es captar más de 35 donantes voluntarios y poder regalar vida a aquellas personas que necesitan un poco de esa sangre. Para los voluntarios esta acción es poco reconocida, aunque muy importante, pues saben que muchos dependen de ese almacenamiento de sangre. Soy donante de sangre porque siempre lo he sido. Entonces la gente se ayuda cuando hay escasez de sangre y uno tiene que hacerlo para salvar vidas. ¿Qué medidas toma usted para ser siempre donante? Bueno, es la salud. Siempre he tenido una persona con salud. Para salvar vidas. No solo yo lo puedo volver a reutilizar. Hay mucha gente que necesita en transfusiones, en operaciones. Hasta con mi hija ando ahí para que vaya aprendiendo y sea una donante más. Qué bonito es venir a donar sangre. ¿Cómo se siente usted después de hacer eso? Pues siempre lo he hecho con mucho gusto cuando lo logro hacer. Los asistentes también pasaron consulta con médicos naturistas, fisioterapeutas o disfrutaron un masaje relajante. Diana Cruz, Noticiero 6. Noticiero 6. Noticiero 6. Noticiero 6.